¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 y hay una jugada 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 Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos quedamos ayer por la tarde y ya se quedan dos mil. Ayer y hoy, nos 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 quedan dos mil. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Ajá! 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 ¡Ajá albarra! ¡Vale a la híbrada! ¡Má nos 2013! ¡Ajá! ¡Ajá-la! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Ve, Teo! ¡Ve, Teo! ¡Ve, Teo! ¡Ve, Teo! ¡Ve, Teo! ¡Ve, Teo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!